¿Sabías que? La taquillera película de Los Vengadores originalmente duraba poco más de 3 horas, por lo cual se tuvieron que eliminar varias escenas, la mayoría de las cuales mostraban a un desubicado Capitán América adaptándose al mundo moderno. Pero te preguntarás, ¿a dónde fueron a parar esas escenas excedentes? Pues a la más reciente película del Capitán América y el Soldado del Invierno. ¿Y sabías que? ¿No estaba para nada escrito en el guión de Los Vengadores que el personaje de Tony Stark apareciera comiendo y ofreciendo algunos bocados en la escena del laboratorio? Bueno, pues te cuento que lo que pasó es que simplemente Robert Downey Jr. tenía la manía de esconder comida en el set y a veces el actor le da un hambre en plena filmación. Y seguro no sabías que... ¿Habías probado una shawarma? Hay una shawarma que se juntó a dos bloques de aquí. No sé qué es, pero voy a probarlo. En los diálogos en los que el personaje de Tony Stark le sugiere a sus compañeros ir a comer a un restaurante de shawarma tampoco estaba en el guión, pues te cuento que nuevamente fue idea del propio Robert Downey Jr. improvisar esas líneas y gracias a eso, después del estreno del filme, muchos locales de shawarma en Estados Unidos tuvieron un desmedido incremento en sus ventas. ¿O de repente sabías que...? La escena al final de los créditos, en donde vemos a los héroes disfrutando de un tipo taco árabe, fue filmado tiempo después de haber concluido el resto del rodaje, por lo que en la escena, el personaje del Capitán América, lo vemos tapándose la cara con el puño. No habla y no come absolutamente nada. ¿Y te preguntarás por qué tan tímido? Pues es porque el buen Chris Evans tenía barba crecida y se negó a quitársela, ya que era necesaria para otra película que estaba filmando en esos momentos. Seguro no sabías absolutamente nada de esto. Juan Carlos Alvarado, Azteca Noticias.